¿Qué es la vida? Qué hermoso placer es pasear por tus riberas y sentir tu calor, delta de mi corazón, tu bella capital. Me ha causado tanta impresión que mi alma se emociona, tu cupita de mi ensoñación. Quiero en ti vivir y jamás morir. Viendo tu inmensa hermosura, tu cupita, bella ilusión. Tus mujeres son tan lindas como el sol. En tu espléndida mañana del Tamacuro, esta es mi canción. Música Quiero en ti vivir y jamás morir. Música 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 Linda capital que te amo tanto, dime cómo hacer para vivir siempre en ti. Siempre en ti, siempre en ti, siempre en ti. Música 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 Música